¿Qué es posible, si nos ponemos a trabajar y si hubiese el consenso suficiente, que a priori nos ha dado buena sensación en esta primera reunión, porque compartimos plenamente los objetivos, que fuese posible articular una propuesta que llevar a la subcomisión de reforma electoral antes de que finalicen sus trabajos, que de momento esto está previsto para julio de este año, y que, por tanto, a lo largo del 2018, antes de que acabe este año, sea posible que este Congreso vote una propuesta de reforma del sistema electoral? Pero no hemos cerrado ni hemos hecho valoraciones muy concretas al respecto de cada propuesta, sino que más bien nos las hemos intercambiado y hemos tenido una conversación, sobre todo, de anclar y fijar los objetivos que perseguimos, que en eso hay sintonía total. Ahora viene el momento en el que los equipos se van a poner a detallar esas propuestas y, por tanto, la respuesta a la pregunta es que nos han dicho que van a estudiarlo, igual que nosotros les hemos dicho que estudiaremos sus propuestas. No ha habido rechazo a ninguna de las propuestas hechas por el otro y lo que sí hemos visto es que hay sintonía total en los objetivos y, por tanto, que nos pondremos a trabajar en concreto en cada una de ellas. Y, por tanto, lo que nos importa es que se consigan los objetivos políticos. Si para ello alguna de las medidas concretas tiene que ser modificada, cambiada, completada, repensada, no nos va a importar mientras persigamos los mismos objetivos y mientras eso garantice que pueda haber un acuerdo mayoritario en esta Cámara para cambiar el sistema electoral en el sentido de que lo que ocurra en el Congreso y cómo quede la composición del Congreso se parezca más a España. Se comparten objetivos que tienen que ver con que la representación política de los españoles no se distorsione hasta el grado en que lo hace. Sí que existen formas de acercarnos a una mayor y sustancial proporcionalidad. Y eso es lo que yo quiero subrayar, que por lo menos en la reunión mantenida hoy entre Ciudadanos y Podemos, lo que sí está claro es que el objetivo de lograr ese asunto central nuclear del problema existe. Existe la coincidencia, que el objetivo es compartido y que a partir de ahí se pone en marcha una coordinación entre los equipos, un diálogo permanente, el estudio de las propuestas que nos hemos intercambiado. También quiero decir que nosotros hemos querido que quedara claro cuál es nuestro modelo ideal para nuestra formación. Nosotros tenemos en nuestro programa y nosotros tenemos una especial creencia por el modelo alemán y así lo hemos transmitido. Ahora, yo pido que todo el mundo haga un ejercicio de realismo. Es decir, tenemos un modelo ideal como lo tienen los demás. Cada uno tiene una idea de cómo debería ser el modelo electoral en España y que durara muchas décadas así. Ejercicio de realismo. Ese modelo exige una reforma de la Constitución. No parece que vaya a haber una reforma de la Constitución, por lo menos en esta legislatura, ¿verdad? No lo parece. No la va a haber. Sin embargo, sí que comprendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer en favor de los objetivos antes citados sin esa reforma constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!